Para mejorar la vida diaria de las familias guanajuatenses, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano tiene en marcha los programas Servicios Básicos Guanajuato y Servicios Básicos en tu Comunidad. Cuando llegamos igual aquí no había nada, tiene poco, igual nos pusieron la electrificación, hoy estamos contentos con el drenaje. Se invierten recursos para llevar a las comunidades y colonias agua, luz y drenaje, entre otros. La mayoría de aquí teníamos fosa, gracias a Dios, pues hoy con esto ya para la salud de nuestras familias, pues vamos a ser muy, es muy beneficiado este proyecto. Esta obra nos merecisa en el drenaje, en la compostura que se ha hecho, que sí, pues sí sirve aquí para todos los habitantes de aquí de la comunidad. Me parece muy bien, sí, porque nos va a beneficiar, ya no va a ser tanto lodo, nos van a acomodar también el drenaje, porque pues sí, habita mucha gente aquí. Son obras y acciones que permiten ampliar la infraestructura de los municipios, logrando un mayor beneficio para los habitantes, que ahora tienen de primera mano servicios básicos. Dentro de estos programas se realizan también obras de pavimentación o empedrado de calles, instalación y rehabilitación de energía eléctrica, y paneles solares, instalación y rehabilitación de redes de agua y drenaje, así como la instalación de baños con biodigestor. La Secretaría de Desarrollo Social y Humano busca que las y los guanajuatenses mejoren sus condiciones generales de vida en el corto plazo. Continuamos extendiendo las redes de luz, agua, drenaje y pavimentando calles para que todas y todos vivan en un entorno mejor. Eso es grandeza. Pues les damos las gracias al gobierno del estado y al municipio por darnos esta obra que nos beneficia, pues somos muchos vecinos. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado.